El suministro de energía eléctrica es esencial para la vida moderna. Los transformadores de potencia desempeñan una importantísima función, aumentando las tensiones para la transmisión y reduciéndolas para la distribución. Los efectos de la liberalización han cambiado los requisitos de los transformadores en cuanto a vida útil y mantenimiento. Ahora tienen que estar operativos más tiempo que lo originalmente planificado. Las compañías eléctricas han pasado de efectuar el mantenimiento basado en el tiempo a mantenimiento en función del Estado, lo que implica que las comprobaciones rutinarias tienen lugar con menos frecuencia. Esto aumenta la demanda de pruebas para adecuar las necesidades de gestores de activos e ingenieros para explotar su parque de transformadores al coste más bajo, sin menoscabo de la seguridad del suministro de energía. El análisis de la respuesta en frecuencia, o FRA, es una potente herramienta para garantizar la integridad de un transformador de potencia. Se utiliza normalmente para detectar si el conjunto del núcleo y el demanado han cambiado eléctrica o geométricamente debido a una falla de cortocircuito o una reubicación para medidas de diagnóstico rutinarias, para diagnóstico posterior en caso de que en las pruebas o en la supervisión rutinaria se identifiquen irregularidades, por razones científicas. Un transformador puede representarse como un circuito equivalente constituido por una multitud de elementos resistivos, inductivos y capacitivos que hacen que su respuesta en frecuencia sea única. Los cambios geométricos dentro del transformador pueden alterar el valor de estos elementos, así como la relación entre ellos provocando desviaciones en su respuesta en frecuencia. La respuesta de un barrido sobre un rango de frecuencias proporciona una huella digital única para un transformador. La huella seguirá siendo la misma mientras el transformador permanezca sin cambios. Sin embargo, cambiará si, por ejemplo, se mueve un demanado. Los trazos medidos pueden indicar posibles daños en el interior de un transformador sin necesidad de abrirlo. La visualización de trazos puede sugerir desplazamiento axial de demanado. Desplazamiento circunferencial del disco o desplazamiento radial. El dispositivo FRA de Omicron se llama Frannelizer. Viene en una resistente carcasa para realizar pruebas de campo. La unidad y todos los accesorios necesarios caben en una sola carcasa y la energía de la batería es suficiente para realizar las pruebas más completas de cualquier transformador. Frannelizer es pequeño y ligero. La técnica de conexión es crucial para obtener resultados precisos y fiables. Entre las ventajas del método de Omicron, donde se utilizan trenzados sujetos con abrazaderas, se incluyen nivel mínimo de señales de interferencia debido a conexión cercana al aislante, anulación de señales de interferencia debido al uso de dos cabres trenzados, influencia mínima de la conexión por el uso de trenzados anchos, un alto nivel de reproducibilidad debido a una firme conexión realizada mediante abrazaderas y tornillos. El software Frannelizer mantiene un registro de todos los datos pertinentes del transformador, como los grupos vectoriales de devanados, la potencia MVA y el número de serie. Los parámetros de la prueba incluyen la frecuencia de inicio y fin y las funciones de transferencia que se van a registrar. Las medidas se pueden registrar utilizando escala lineal o logarítmica para una mejor colocación de los puntos de medida. El algoritmo de evaluación implementado proporciona una potente herramienta para realizar una rápida evaluación de las medidas del FRA. El algoritmo se basa en la norma DL 911-2004 de la National Development and Reform Commission of the People's Republic of China. Su fiabilidad ha sido constatada mediante la experiencia e investigaciones científicas. Frannelizer se suministra en varios idiomas, incluido el inglés, alemán, francés, español, japonés y chino. Los resultados pueden exportarse fácilmente a MS Excel o a aplicaciones de base de datos dentro de su completo sistema de informes. Una asistencia técnica de gran calidad ayuda con el análisis de trazos, da respuestas a preguntas sobre el uso del equipo y es el primer punto de contacto en caso de que se produzca un problema de funcionamiento. Los cursos de formación de Omicron proporcionan sólida información teórica y práctica y responde a preguntas individuales de los clientes. Nuestras reuniones de usuarios constituyen una plataforma para el intercambio entre colegas. Nuestros ingenieros son los que contribuyen principalmente al crecimiento de los conocimientos en el campo de FRA. La cooperación con universidades da soporte a la investigación científica. Omicron trabaja activamente en organismos de normalización como CIGRE e IEEE. Un alto nivel de reproducibilidad, un amplio rango dinámico, su poco peso, su excelente asistencia al cliente, la investigación y desarrollo de vanguardia y un compromiso con la innovación hacen de Omicron y Fran Alasa la elección ideal para ingenieros de todo el mundo que trabajan en el diagnóstico de transformadores. Música 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 Música